Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de iQua. Hoy vamos a aprender a hacer bolsos en carandal. Comenzamos. Comenzamos. Para elaborar un bolso en carandal necesitamos específicamente dos hojas de carandal. Cortamos a ojímetro la medida que uno desee, fino, grueso, intermedio, lo que uno desee. Y necesitamos 32 correas para comenzar la elaboración del bolso. Y empezamos. Al tener 32 correas, empezamos encimándole uno a uno. Volvemos a colocar 32 correas, uno encima del otro. De seguido, sin dejar ningún espacio. Una vez que colocamos las 32 correas nuevamente, ya tenemos así elaborada, entonces empezamos a tejer. Desatamos acá el nudito que le hicimos y empezamos. Agarramos 3 correas de abajo, de las correas que tenemos abajo, y empezamos a tramar. Uno insertando con el otro. Agarramos uno de abajo, uno de arriba. Ahora le vamos a añadir más correas, que sería de esta forma. Sirve como terapia para distracción, para personas que tengan algún problema. Pueden hacer este tipo de artesanías que le va a ayudar a desestresarse, a pasar el tiempo. También uno puede hacer diferentes tipos de colores, usando tipos de pintura que se venden en locales de artesanía, que son diferentes gamas de pintura, colores. Uno eso va tiñendo, como se tiñe la ropa con anilina, con agua caliente. Corta primero sus correas de palma. Luego eso mete a agua hirviendo. Cuando más hierve, ahí se puede colocar. Eso lo va a ir tiñendo. Uno va viendo el color que uno desea, luego retira eso y mete en agua fría. Como para hacer el sello de la pintura por el caranda. Y eso luego deja secar y ya puede tejer. Acá ya estamos casi terminando lo que nosotros le llamamos la parte del comienzo. Una vez que terminamos esta parte, ya es directamente para la elaboración de lo que sería el largote del bolso que deseamos hacer. Esto sería ya la culminación del tramado para el comienzo del bolso en sí. Porque acá tenemos ya un tramado terminado de añadirles correa. Hasta acá le añadimos correa. Una vez que tengamos así, ya está. Lo que vamos a hacer es, les muestro cómo quedó el tramado realizado. Esto se puede abrir. De los 32 que le añadimos, queda así. Una vez que te quede de esta manera tu bolso, vos vas eligiendo el largor que le quieras dar. Ahora vamos a hacer el terminado. Que es la cosa más fácil. Que es esto. Que sería darles unas pequeñas vueltas. Acá tenemos nuestro bolso y agarramos tres correas. Que serían estas. Estas tres. Y vamos a darle a la primera. Vamos a dar unas pequeñas vueltas. Que sería uno encima del otro. De seguido, unas pequeñas vueltas. Como para ir dándole la terminación ideal para nuestros bolsos. Uno a uno. Vamos estirando de a poco. Como les expliqué, esto sería para darle la suficiente resistencia. O sea que una vez que nosotros hagamos la limpieza de todo lo que nos sobra de correa. Esto, esto vamos a desechar. El bolso sea bastante resistente. Como para que uno le sirva mucho tiempo en lo que desee utilizar. Esta sería la cuerda que conseguís en diferentes puntos del país. Que serían locales de artesanía. Esta es una cuerda de caranda. Es suficientemente resistente. Es muy buena. Es económica que podés conseguirlo. Y con dos metros de esta cuerda vos tenés tu bolsoncito ya así terminado. Con las cuerditas. Y lo más fácil. Vos le agregás el bolsoncito así. Si ves, le introducís por afuera la cuerdita y le haces un nudo por dentro. Cuando le haces el nudo por dentro, estirás bien y se queda bien tu bolsoncito. Y tenés un bolsoncito terminado. Empecé a tejer a los seis años. Veía que mi familia y mi familia todos hace. Mis tías, mi mamá. Como mi mamá no tiene el don de enseñar, la paciencia. Entonces veía como hacían mis tías. Y de ahí mis tías especialmente las que me enseñó a tejer. Con ella aprendí. Les invito a los jóvenes que se interese por la artesanía. Que aprendan. Que elaboren. Que te da una satisfacción muy grande realizar cosas artesanales. Y ahora mismo tenemos apoyo con los ministerios de artesanía. Que nos ayuda. Que nos promociona nuestra artesanía. Y se vende. Se valora mucho más ahora. Así llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado realizar nuestro bolso en caranda. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.